Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 227 de W.Y. Airlines, con destino a San Juan, Puerto Rico. Por favor, mantenga su cinturón abrochado. Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, Yander, ella dijo, no puede ser, para mí es un placer conocerte. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Suelta si se nos da, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Dándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate. No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas no te quieres despedir. Y no me conformaré con mirarte nada más. Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya. Si se nos da, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Esto es un proceso, pero yo te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar. Para, 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 a una esquina donde tengas que bailar. Jocar tu cuerpo no lo puedo evitar. Me quiere retar, lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada. Que cual era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, Yander, ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer conocerte. Mi amor, disfruta el más mínimo momento. Así se nos da, y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Sé que se les hace imposible hacer música como esta. De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi. Capitainando la nave, Tiny. El que a los 16 años ande en Mercedes, Marnatelio. Marioso, la melodía de la calle, Tony Dice. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes. Chau. 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 Chau.